Las batallas honestas guardan sueños Los caminos se cruzan del esfuerzo La esperanza que florece abonada por mi tierra Son las manos que tejen voluntades diferentes Por los montes, por las calles, somos pueblo, misma sangre Nuestro pueblo tiene historia que vivir con el sudor Caminando juntos somos familia, que de esplendor Que el mecate no termine ahorcando nuestro valor Que la lucha sigue y sigue paisano Por nuestro honor Las batallas honestas guardan sueños Los caminos se cruzan del esfuerzo La esperanza que florece abonada por mi tierra Son las manos que tejen voluntades diferentes Por los montes, por las calles, somos pueblo, misma sangre Nuestro pueblo tiene historia que vive con el sudor Caminando juntos somos familia, que de esplendor Que el mecate no termine ahorcando nuestro valor Que la lucha sigue y sigue paisano Que la lucha sigue y sigue paisano Que la lucha sigue y sigue paisano Por nuestro honor Nuestro pueblo tiene historia que vive con el sudor Caminando juntos somos familia, que de esplendor Que el mecate no termine ahorcando nuestro valor Que la lucha sigue y sigue paisano Por nuestro honor Por el amor Por el amor Por el amor Por amamor Por el amor Por el amor Gracias.